...y que yo me quedo con ellos todos en la cabeza, que de verdad eso es lo que nos ayuda y nos hace fuerte. Teresa, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y especialmente a tu madre, a la que ya se lo que queremos muchísimo en esta casa y en este programa. Cuando suba. Un abrazo. Gracias, Teresa. Hasta siempre. Bueno, pues pueden ustedes seguir.